Deseo que te vaya a amar porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Me chinga a tu abuela y también a tu madre Perdón señor cura, te canto obscenidades Tengo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte, que sufras, que llores Estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte y Diosito hasta te perdona L stress tanto sen dayada siempre Y otra vez me dule tanto Y otra vez me dule tanto Sin tuve love, es, ya, 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 ya ya O si uno cogemos en un día, ya, 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 ya Y otra vez me dule tanto Gracias por ver el video.